Sabéis que no es la primera visita que hace el consejero, sino que el consejero está presente con motivo de los grandes eventos de la ciudad, ahí lo vemos, pero también hace un trabajo muy intenso que no vemos. Quiero agradecerle su compromiso con Jerez, los proyectos tan claros que tiene para apostar por esta ciudad, a él y por supuesto al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno. Que esté para nosotros visitando la Semana Santa de Jerez es un respaldo ineludible a nuestra ciudad, pero por supuesto también a nuestra Semana Santa, que es una de las más importantes de Andalucía y de España. Va a tener hoy la oportunidad de conocer de cerca, no solamente nuestras hermandades, sino también su patrimonio y la extraordinaria vida que aportan las hermandades a Jerez. Así que muchísimas gracias consejero y siempre a tu disposición y vuélcate con Jerez como estás haciendo hasta ahora. Gracias por acompañarnos en esta primera visita a un templo que tendremos la suerte de conocer, con la amargura y todo su ajuar, todo su patrimonio, que es uno de los elementos que fundamentalmente ponemos en valor durante la Semana Santa en toda Andalucía y especialmente en Jerez. Ciertamente, María José, el senador, el compromiso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con esta ciudad es total, como no puede ser de otra manera, porque yo creo que Jerez representa como ninguna otra ciudad lo que somos en la Consejería, Turismo, Cultura y Deporte. Turismo, Cultura y Deporte. Esta ciudad lo pone de manifiesto como ninguna otra. La Semana Santa, pues la Semana Santa para nosotros es un acontecimiento poliédrico, tiene muchísimas facetas, no solamente desde el punto de vista religioso, las hermandades, las cofradías ponen en la calle un patrimonio religioso, pero es un acto, es una expresión de fe que la mayor parte de los andaluces entendemos y también otros visitantes nacionales e internacionales, pero sobre todo también es un acto social, es un acto cultural y hay que reconocer a las cofradías y a las hermandades de la Semana Santa, en especial a las de esta ciudad de Jerez, que si no existieran habría que inventarlas, porque hacen un papel social, un papel de caridad, un papel de beneficencia impresionante, que no se suele poner en valor y yo creo que hay que reconocerles en todo caso. Precisamente algún alcalde me decía hace poco que con motivo de la pandemia, claro, las actuaciones de las hermandades se disminuyeron notablemente y notaron como que les faltaba algo muy importante para poder cumplir con ese factor fundamental que es la caridad y la beneficencia, como son realmente agentes muy importantes dentro del ecosistema social en las ciudades. Por supuesto nos referimos al ámbito económico que supone su participación como elementos fundamentales en la Semana Santa, una Semana Santa que nos aporta a Andalucía aproximadamente mil millones de euros de ingresos y que no es una cuestión baladí, al margen de los otros elementos que ya les he relatado. Jerez es un elemento fundamental, es una ciudad fundamental, es un núcleo fundamental para nosotros y estamos combinados a seguir trabajando en esa línea que ha anticipado la senadora María José hace un momento. Quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias. Hablo de turismo, cultura, deporte y además buen tiempo. Tenemos una semana que imagino que en lo turístico es tarde. Pues algo habrá hecho bien en esta ciudad, para que eso sea así. Ciertamente los datos se están confirmando, teníamos unos datos a priori muy positivos en lo que se podía producir la Semana Santa, ¿por qué? Porque teníamos los datos de contratación previa, incluso de los asientos que las compañías aéreas habían puesto a disposición de los aeropuertos andaluces precisamente para este periodo. Déjenme decirles que solamente para los meses de marzo, abril y mayo las compañías aéreas con destino a Andalucía habían programado 280.000 nuevas plazas más que en el año 19, que fue el mejor año de la historia. Pero es que precisamente en esta Semana Santa 2.500 aviones van a llegar a los aeropuertos andaluces. Eso implica más de 485.000 personas que llegarán tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel internacional. Estamos ahora mismo basando estas festividades, son festividades por lo menos de lunes a miércoles en lo que es la Semana, donde hay una gran cantidad de público andaluz y nacional, pero ahora se complementa con el jueves, viernes y hasta el domingo de resurrección, donde el público fundamentalmente es internacional, con una mayor afluencia de público británico, francés, alemán, italiano, por este orden. En definitiva, creo que vamos a tener el mejor año, la mejor Semana Santa de la historia en este año 2023. Las ocupaciones que esperamos de lunes a miércoles, hasta el día de hoy, en torno al 70% de media en toda Andalucía, pero obviamente en ciudades como Jerez, como Sevilla, como Mara, Córdoba, Granada, que son los grandes núcleos de la Semana Santa en Andalucía, esas cifras en esta semana de lunes a miércoles, en el tutorial de la semana previos, pueden estar por encima del 77%. Si vamos ya al fin de semana, desde el jueves hasta el domingo de Ramos, estas ocupaciones pueden estar sobre el 85-86% y en ciudades como esta, pues obviamente esperamos una ocupación prácticamente total. Y esto es resultado, bueno, pues del trabajo de mucha gente, pero sobre todo, y quiero reiterar esta cuestión, el trabajo de las hermandades y de las cofradías de la Semana Santa, que no hacen solamente el trabajo de una semana al año, sino que es todo el año para una semana de esplendor, pero es todo un año de trabajo, muchas veces callado, muchas veces abnegado, y normalmente ya está hace muy poquito tiempo sin el apoyo de la Junta de Andalucía. Nosotros hemos hecho un esfuerzo impresionante, quiero decir que hemos cerrado la última línea de ayudas para precisamente cofradías y hermandades en lo que se refiere a su compromiso de custodia y de intervenciones sobre el arte sacro, hasta 2,5 millones de euros, cuando en los 38 años anteriores la Junta de Andalucía había destinado solo cero euros, cero euros a esa materia. Por eso es el compromiso de la Junta, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de ambajes, con este patrimonio artístico tan importante como es el arte sacro, no va a tener ya ningún tipo de problema, y a partir de ahora vamos a estar a su lado con las hermandades y las cofradías para ayudarles en esta complicada labor que es la tutela y la conservación de su patrimonio. Yo quería preguntarle sobre el Museo del Flamenco de Andalucía, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el estado de las obras? Pues va todo en orden y lo vamos a tener listo, pues como ya hemos previsto para el mes de noviembre de este año, del año 23, de este año 23, en principio todo va en el orden y no hay ningún tipo de retraso, ninguna adjudicación ni nada destacable. En el año 23, para el mes de noviembre, tendremos por fin el Museo del Flamenco de Andalucía, yo creo que es la ciudad donde siempre debía estar, que es en Jerez. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.